Bueno, sí esperamos mantener el estilo de juego acá de local, que siempre es atacar, llegar con mucha gente al área rival, estar equilibrado, defender bien, estar bien parado, esperemos hacer un buen partido, bueno, lógico que tenemos la ilusión de ganar el partido para seguir teniendo la ilusión de pasar a la otra fase de este torneo, el primer partido que jugamos de local en este torneo centroamericano, y bueno, esperemos hacer un buen partido y ganar. Hola, qué tal, buenas tardes, por acá Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón, para Diego. Diego, ha dado chance de recomponer el equipo luego de lo sucedido en los últimos partidos, más que todo pensando en lo que pasó en Liga Centroamericana, y también a pesar de que es un apartado la Liga Nacional, pero es el funcionamiento del equipo. ¿Ha dado chance de recomponer todas las piezas? Bueno, no sé, depende en cuál es el concepto de recomponer, si bien el partido jugamos de local, creo que hicimos un gran partido acá con la UPN, después allá en Dirianjén creo que no tuvimos un buen primer tiempo, un muy buen segundo tiempo, con un jugador menos logramos empatar, y bueno, al final tuvimos una distracción. Bueno, el otro día con el España, creo que el primer tiempo nosotros estábamos muy bien parados, y también en el último minuto cometemos un error infantil, así que tenemos que volver a ser el equipo que maneja los tiempos, que maneja los partidos acá, que se impone, que hace valer la localía, que maneja la pelota, esperemos volver a ser ese equipo que hemos visto en otro momento acá en el Nacional. Buen día Diego, saludo, Gerardo Bustillo te saluda, mi pasión a HN, igual a Rubilio. Diego, después de lo que se vio con un Dirianjén, que bueno, lo personal me sorprendió, no pensé que ya hemos estado fuera a perder ese partido, ¿qué precaución se debe tener ahora contra un equipo panameño, que en teoría no lo conocemos mucho, como un gigante de Centroamérica, pero ahora con este torneo todos nos están sorprendiendo, ¿qué precaución tener con este equipo? Sí, bueno, nosotros sabemos que son todos rivales fuertes, son todos campeones y subcampeones, no nos sorprende nada, Dirianjén tiene un buen equipo, es bicampeón de su país, con jugadores extranjeros importantes y locales que también están en la selección, es de los dos equipos más grandes de Nicaragua, en este caso San Francisco tiene jugadores importantes, tiene su técnico Gary Stempel, que en alguna oportunidad lo enfrentamos con un universitario, tiene el hermano de Carrasquilla, tiene atrás defensores como Góndola, importantes, Canales, tiene todos jugadores importantes y son de fútbol que ha venido creciendo, el de Nicaragua y también el de Panamá, entonces siempre sin descuidar lo que hace el rival, es más importante lo que hacemos nosotros, lo que vamos a proponer nosotros y como dije recién, imponer el fútbol que tiene Motavo acá de local y hacer valer la localía, manejando el partido y generando muchas situaciones de goles, que es lo que es el partido que me imagino el día de mañana. Buenas tardes Diego, Carlos Castellanos para Diario 10, en lo personal, ¿cómo has trabajado el grupo en la parte mental por el tema de ansiedad, porque el margen de error es corto en este torneo? ¿Cómo vivirlo, digo, pensando en ese partido, porque a veces la ansiedad puede jugar en contra? Sí, buenas tardes, no, tratamos de manejar los dos torneos de diferente manera, en la liga local, a esta altura, en el torneo pasado, teníamos un punto, hoy tenemos tres, y el torneo centroamericano es nuestro primer partido de local, como dije recién, y esperemos hacer valer la localía. Nosotros lo vemos así, son dos torneos diferentes y lo vamos manejando de esa manera, nos tocó salir y no tener los mejores resultados, que fueron por lo mínimo, por pequeños detalles, entonces, como te digo, tenemos que hacernos valer de local, el campeonato local todavía queda muchísimo, y en este, lógico, sí tenemos la obligación de ganar, como dije recién, para seguir teniendo ilusión de pasar a la otra fase de este torneo. Buenas tardes, profesor Rubilio. Le pregunto, profe, ¿ha estado Motagua dormido? Le pregunto esto porque el técnico del equipo San Francisco dijo que mañana Motagua no va a despertar. ¿Cómo respondí a ello? Bueno, en eso creo que estamos parejos, porque también el otro equipo viene de perder los partidos, así que también ellos están dormidos, entonces veremos, a ver quién se despierte un poquito más.